No veo rojo, 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 rojo Uy, se parece al Doom Si ustedes no jugaron el Doom, a tu Edgar, cómpralo Yo sí, güey, no Carajo, ya se murió el cabrón Córrele, 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 córrele No chinguen, venían un chingo, por eso me morí Sean como 410 Ay, hoy no pasa como 410 Los divides entre 10, les resta 100 y eso es la exageración quitada del DB Corre, va a activar la madre esa, este Z Si, pero es que si nos encierran, güey, ya valimos madre, güey Z ya sabe la técnica de cómo correr Abre ahí, corre, 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 por ahí, por donde está Edgar, justamente Ay, que tal Mi madre, güey, hasta creo que no iba a... Agarra el Juggernaut, güey Actívalo, actívalo, actívalo Y esa chela, qué pedo, pa' qué es, o qué Ok, bueno, no sé, son poderes, como... Perks, güey, de hecho Viste ese pinche zombie, le disparo y no se muere A ver, a ver, a ver Bueno, sí, ya Órale Agarra el Juggernaut, güey, ahí vienen, güey ¿Dónde es eso? Aquí, güey Perro Perro, güey Vente, debe ¿Dónde está el pinche osito? Ya se me olvidó Copa este Hay cuatro min Vente debe, córrele, córrele Estoy a salvo aquí Muajajajaja 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 Un par de cabrones Ay, bebé Debe en los perros al último, el último perro siempre deja, este, máxima munición, eh, güey Así que si ves al último Nooo Ahí está ya la caja, cabrón Ya, tranquilo Agarro la caja ¿Dónde está el pinche osito, eh? Ya, güey Ya, agarra, agarra Están las escaleras Recién abriendo la puerta de la derecha Ahí están, güey Al principio, güey, al principio Un tal Juggernaut Aquí adelante, güey Aquí adelante, güey Ahí, ahí saben Oh, ya es cierto, ya lo vi Yo ni me acuerdo de este mapa, güey De hecho, aquí está la... Dale dos quinientos, ¿no? No, el cuchillo está aquí, güey, aquí está, güey Ah, pinche cuchillo ¿Quién quiere cuchillos, güey? El de B, güey El de B Ya estamos en la once Vamos a valer madre Sin buenas armas, güey Vénganse a la transportadora Vénganse a la transportadora ¿Así? ¿Qué es esto? Pinche de B Lo chingaron otra vez La fama cero no más chingona, ¿no? Este... Vente pa' acá, cabrón Deja de hablar Vamos a ver si rescatamos de cura cagada al DB Dos zombies de mierda, la pared Ya te quité unos de la espalda, güey Mua la madre, güey Quítamelos, quítamelos A boca boca boca, corre güey, corre, corre, corre Putosito, ¿dónde estás? Ahí en esa habitación Al principio güey, donde tiraron Aquí donde estoy yo, aquí donde estoy yo Aguas güey, ahí un chingo en las escaleras güey Dale, si vas a agarrar esa madre, agárrala Insta kill Ay mierda güey, le disparé Insta kill Me tumbaron, estoy aquí cerca de ti Dame, dame, no te me vas ahí Vamos por el moribundo, un chinga Por el gritón Corre, 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 corre Ay, agarrón, chela, vamos a qué pedo güey Vamos a meternos al teletransportador Hagan los 5000 puntos para mejorar el arma que escojan Y ya Antotadas de resistir Pinche jungler nos valió madre Mejor no lo hubiera gastado Ya tendría los 5 para el arma Miren Este hay que darle vuelta en esta zona Y cuando los quieran atrapar Se regresan por cualquiera de las dos opciones Que son Este Agua la boca Ya lo vi Pero todos corren en la misma dirección Porque si corren en sentido contrario Nos agarran los zombies Son estos dos los últimos Ok Parece que sí No, ahí viene otro Bueno, ahí hay un mocho Y siempre se deja un mocho Debe, mira Ve mi cámara Siempre dejas uno como este Para poder hacer puntos Y respirar Y no andar tan apurado Debe Sí, pero ¿Y cómo vas a hacer puntos si ese güey está ahí? Ah, pues Las puertas O compras munición O vas a la caja Ah, ya, ya, ya Repara las ventanas Cosas así Ya compras Compras munición O perros Es un proceso, güey Que nos damos Un pequeño respiro Y aquí, mira Si ves Si ves este Mi pantalla Mira, aquí está el mapa, güey Mira Y ahí te dice Dónde está la cajita, güey ¿Ya prendieron la luz? Ya, güey Ya la activé Ah, sí, cierto Sí, cierto Aquí te dice Dónde está la boxa La caja The box is roaming Aquí está, dicen Las escaleras de acá El indicador de la caja Y es que Este mapa te dice Dónde está Porque por lo general Si volteas hacia el techo Hacia el cielo Está la luz de la caja Pero aquí no No te deja ver Y por eso está el indicador De la luz De dónde está Loca Queda estático Al un superman, güey Al un superman, güey Al zombie, güey A ver ¿Qué cuando cargarás? Atrás hay un estacado ¿Vas, amigo? Vale, ya estoy listo Iba a ser de versa, güey Ah, mira, debe Sigue mi cámara Vale A ver Mira, en esta zona Hay que Correr, correr Te van a seguir Bueno, ya después Bueno, ya después Este es una vía De correr De escape Regresas al punto de inicio Y corres, corres, corres Hasta regresar Para donde estábamos Donde está ahorita Z Yo voy a agarrar la cajita, güey Para que la pongan en otro lugar Porque ahorita ya creo que es el osito, güey No, pero ya tengo a este punto Estamos ahorrando para mejorar el arma, cabrón Estamos en la once Mira, debe Que hay otra portita Me tocó el alemán Vale Y ya De ahí vamos a regresar Estas metras las puedes activar Estas las puedes activar Probarme 500 Vale, ahí está el double tap, güey A ver, activar ¿Qué dice? Ahí está, trampa Esta Y ya debe Ese es todo Y ya ahorita nos vamos a meter Cuando tenga los puntos Aquí Los cuatro Ay, güey Creo que se murió solo del coraje, güey Ah, no, espérame Salió otro, güey Le dio diabetes, güey ¿Qué? A veces se mueren del coraje, güey Le subió la presión A sobre zombie, güey Qué putazo te dio, güey Pero también aquí lo puedes tener así Sin dejarlo salir, güey Ah, cabrón ¿Y ese güey qué? ¿A qué lo separó? Es otro nuevo Se murió el que estaba Haciendo renegar Y salió este güey A vengar a su amigo Que lo hizo renegar, güey Ah, pinche trampote que te estás aventando, amigo No mames Son tan fáciles, güey Ahorita lo voy a hacer así Ay, 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 ay Ah, y todavía nos falta abrir aquí, debe, mira Se escupió el monito Si abres ahí, güey Ahí va a estar la tercera roca, eh, boca, güey Para la música, la canción Ya Ahí empezó la ronda No No, el amigo está haciendo trampa acá Ah, con el ese Ya lo mato, listos, ahí va ya Ah, hombre, síguela ahí, güey Vete a comprar el arma en chinga, debe Mira, agarraste el MD6, MD6, ándale Buena elección Dale Tú me dijiste, güey, a ver, bloque Pues ya, nada más correr aquí en esta zona No te maten Y yo a ver, no te... ya, güey Yo soy de la zona Si Si Yo voy a seguir al Edgar Pero no te me pongas enfrente, güey Donde voy a disparar Aguas, atrás Edgar, atrás, aguas Ya llegan Yo me voy Que no corras en el sentido contrario Sentido opuesto de B, carajo Te estamos diciendo Y ahí viene ese sentido contrario Ah, güey Ya te cargó la verno Como siempre, güey Vamos a ver Vamos a ver Y apenas empezó la pinche oleada Duró 5 segundos, güey Agua, tragoca Ya en el 2, güey En el 2 Vamos a ver si te alcanzamos a revivir Vamos en chinga, güey Ah, ya no lo alcanzamos, güey Sí, güey, córrele, tú Córrele La luz se está apagando Ya veo el boca Sigue, boca, sigue, sigue ¡Chín! Se acaba de morir el cabrón Che, bebé Ni pa' eso sirve Pa' aguantar Ni pa' aguantar sirve el cabrón Vamos a dar vuelta, bebé Vamos a dar vuelta como viste Ahorita que... Boca, boca Un montón de mochas en el pasillo central del cine Un montón de mochas Un montón de mochas No mames, no mames Casi, casi Te has salvado a tu viejo, güey No mames Si bien dicen que detrás de una mujer hay un gran hombre, güey Al revés, ¿no? Chiste es echar veneno, cabrón El chiste es envenenar, güey Ay, puta, ay, puta, ay, puta Ya tengo los 5000 puntos Ya me voy No, pues sí, súbete, trépate Ya, vete, güey Ya, vete, córrele No Pero vale 1500 es esa madre, ¿no? Vete, vete, vete Ah, tumban al amigo, güey Aquí hay un zombi Mocho Sea se Uno, no mames Lo que hay un chingo es Ah, te van a toser, güey Córrele, güey Córrele, córrele Ay, me tiraron otra vez, no mames, qué pedo, ni sé qué Pinche medio lagueado, me empongo a veces Córrele, córrele Denle toda la vuelta, cabrones, no me vengan a buscar aquí, denle toda la vuelta y luego me buscan Córrele, güey Córrele, güey Córrele, güey Córrele, güey No, pues yo voy corriendo No, pues yo voy corriendo Y con esa arma menos, güey Y con esa arma menos, güey Te vas a tapar como con tres, güey, de frente, güey Con tres, tiene como a seis o siete, güey Córrele This is the end This is the end My friend Ah, me salvan No mames, inútil, cabrón No suelo para nada Métete, métete 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 Muérense, cabrón Muérense, muérense, cabrón Qué pedo, boca Qué pedo No mames, ni No mames